Hola muy buenas, bienvenidos a un vídeo más Perdón Yo me llamo Thunderbolt Y hoy estamos en los Sims 4 Crea un sim demo Y bueno, voy a hacer una serie nueva De los Sims 4 Crea un sim demo Que va a ser de Cámbiame, ¿vale? Ahora está de moda hacer Pues, hacer un sim Feo y Feo Y hay que editarlo y de eso Bueno, pues yo He hecho una personaje Hecha por mí Entonces vamos a descargarnosla Esta no va a ser Además es bastante guapa Y Bueno, pues La tenemos ahora aquí Aquí está Zamora Vamos a darle Llevar unidad doméstica Crea un sim Reemplazar Así Pues aquí la tenemos Ya estáis viendo Y bueno Se llama Maruja Zamora Su forma de andar Es así Determinada La voz Es así Y bueno Quiere tener un alma gemela Es atrayente Es un genio Es friki Y amante del aire libre Entonces tenemos que cambiarla Entonces vamos allá Bueno, a ver Maruja Vamos a cambiarte aquí Porque la verdad es que Es bastante fea Pero no te preocupes Yo te cambiaré Entonces vamos allá Primero vamos a cambiarle El color de la piel Así por ejemplo Y aquí Pues de aquí No te voy a poner nada La verdad A ver, a ver, a ver Vamos aquí A tocarte un poquito la cara Porque mirar por aquí A ver, vamos Sí, así Vale Vale Y esto Vale, vale, vale No sé cómo hacer Pero bueno No sé cómo hacer Chicos Ah He liado Vale, vale No sé cómo hacer Voy a cerrar esto A ver, a ver A ver ¿Cómo ¿Cómo Hago? Vale Las orejas Las orejas Los ojos A ver Es que no sé Cómo hacerte Porque No sé No sé cómo hacerte Chica ¿Ves? Cuarta la cara Así va abajo Pero no quiero Que tengas Los Ajá A ver Tampoco los ojos Están abiertos Pero es que No sé Es un poco Vizca Es que está mirando Para abajo Todo el tiempo Y así no lo voy a poner A ver Me está saliendo Un pelín Bien Bueno Pero seguro Que si le ponemos Pero y las demás cosas Seguro que va a estar Más guapa Maquillaje Y esas cosas Es que no me No me No me No sé cómo hacer A ver Vamos a Ponerte pelo A ver cuál le ponemos A ver A ver A ver Vamos a probarle Este Espera Espera O vamos a ponerle Este A ver Si lo tenemos Rubito Me Me acostumbro A este La verdad es que Le he Quedado Este Me voy a quedar Con este Vale Este es bonito Ahora vamos a Ponerle Maquillaje A ver Ojos Sombras Así Labios Si Así Ahora vamos a Tocar Lo que sería La parte de aquí Las tetas Que Vamos a ver Quiero que tengas Cadera Así Caderita Así Ahora vamos a Ponerle Una Camiseta A ver Cual Le ponemos Es que No me queda Con esto Es una Rockera Una Así Sabéis Que me refiero Esa le queda Bien Vale Ahora Pantalones Quiero este Es pero Negro Más bien Es marroncito Vamos a ponerse Los azules Calzado Pues A ver este Pero os quiero ver En negros Guay Sí Sí Así Lo aquí De forma Mal Ya No 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 había Lo pones Pero con este Sí que me quedaría En el So El de deporte Este no le queda Porque No Este por ejemplo Sí Luego para dormir Hay un pijama Negro Pues mirad Voy a ponerle Esta Luego Luego De 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 fiesta Quiero este Que le queda Guapísimo Y bueno Pues yo te llamaría De otra forma Vale Voy a comerte De maruja Zamora Te lo voy a dejar Entonces voy a llamarte Pues Yo hasta como la llamo Madre mía A ver Juana Ne Teresa Victoria 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 Zamora Bueno Pues Victoria Zamora Y aquí La subo Obviamente Va a llevar Contenido Personalizado Y les vamos a cambiar Aquí la descripción Y la vamos a llamar Bueno La vamos a Vamos a poner aquí De Maruja Zamora Salió Victoria Victoria Zamora Cambiada Por Ian Stimer 78 La subimos A la galería La Guardamos Nueva Y bueno Pues me quedo Guay Y este es el primer Vídeo Que lo subo Con un puntero ¿Vale? Mirad Mi puntero De los Sims 4 Todos son iguales Pero bueno Adiós Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Darle a like Y suscribiros Si no estáis Hasta luego Ah Pero darle a like Para apoyar A esta chica Victoria Zamora Victoria Zamora Hasta luego Ah Esperad Que Voy a ponerle Ese Ese andar Y hasta luego No 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 Gracias.